Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión vamos a ver como el PSG sigue siendo parte del efecto Messi pero en negativo porque el equipo francés en este último año ha sido el equipo de todo el planeta que ha perdido la mayor cantidad de seguidores, curiosamente después de la salida del 10, así que vamos con todo esto. Y si, toca hablar acerca del equipo más pequeño del mundo que lo sabemos que es el PSG, el equipo que se quiso y todavía se quiere creer grande pero que sabemos que por tema de dirigencia, de afición son lamentables, no son más que un equipo chico que no supo valorar a las figuras que ha tenido en toda su historia. Ya no nos enfocamos solamente en Messi, sino también en Neymar, en Di María, en el propio Cavani y podemos seguir con más listado pero que sí, les llegó el dinero por parte de jeques y todo esto pero que siempre van a quedar como el equipo más pequeño y el equipo que se va a ser recordado porque maltrató a Messi y a Neymar. O sea, lamentable que decidieron apostar todo para tener contento a Kylian Mbappé para ver si podía seguir renovando año con año y al final Mbappé terminó fracasando, el PSG terminó sin su principal objetivo que era la Champions y Mbappé se fue gratis al Madrid. O sea, para que vean, como les comento, la gestión lamentable y la afición que tenían, que ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, no puedes agucher a Messi, no puedes agucher a Neymar. Cuando sabemos que eran los principales orquestadores de todo esto, no se puede ser tan lamentable y bueno, vamos a ver todo esto que tiene que ver porque el efecto Messi sigue tratando al PSG pero ahora de manera negativa. Lo vamos a chequear, sabemos que lo más chico que le pasó a Messi en toda su carrera no fue jugar en la MLS con el Inter Miami, no güey, porque hasta el Inter Miami ha sabido comportarse a la altura. Ahora, no, fue lo que le pasó con el PSG, fue jugar con los colores de este equipo francés, fue jugar en la liga francesa y lo más grande que va a tener el PSG en toda su historia no va a ser Mbappé, no va a ser una Champions porque nunca la van a poder ganar, nunca la han ganado. No, sino que Messi pudo tener su casaca y lamentablemente esto va a ser así, que no se pudo dar y terminar de la mejor manera, claramente que lo sabemos, pero si hay algún culpable son las autoridades del PSG. Pero bueno, vamos directamente con esto porque se tiene esta noticia, un estudio que salió, que lo vamos a ver bien de donde sale, en donde el PSG fue el club que más seguidores perdió en redes sociales en el último año. O sea, impresionante, vamos a ver cuántas personas dejaron de seguir al PSG y creo que sabemos por qué, güey, no es porque justo ahora se fue Mbappé, no. No, es porque se fue Lionel Messi y bueno, sabemos que este era un efecto dominó que la gente si veía y seguía el PSG era porque estaba atento de Lionel, güey. Pero en cuanto salió Messi a nadie más le interesó ni la liga francesa ni el PSG, aunque se quedara en Mbappé. Entonces, es un estudio completamente real que lo pueden ir a checar y acá lo tenemos, si es Fútbol OBS. Es esta página que tiene diversos estudios de un montón de cosas medio randoms, medio no randoms del fútbol, de jugadores, de equipos. O sea, manejan gráficas de todo color, tienen su sitio web estadístico para que lo vean a checar. Acá de minutos, jugadores, bueno, hay, como les comento, estudios de prácticamente todo. Acá tenemos, por ejemplo, los jugadores sub-21 con más proyección del MLS en primer puesto, Diego Gómez, que por algo se va a ir a la Premier League. Y miren, acá tenemos su sitio web estadístico y su página web oficial para que lo vean a checar. Tienen transferencias, demográficas, bueno, un montón de cosas, como les comento. Y sacaron este estudio que lo tenemos por acá, en donde tenemos a los clubes con más seguidores en redes sociales, en las principales redes sociales que se utilizan en el mundo del fútbol. Y acá lo tenemos. Pude filtrar ya la información, porque si lo ponemos hacia acá, y acá vemos claramente que los equipos con más seguidores es el Real Madrid en primer puesto. Después viene el Inter Miami, los que más crecimiento han tenido en este 2022, desde el 2023 hasta el 2024. El Inter Miami en segundo puesto, ¿eh? Ahí lo tiene, güey, para la gente que decía, bueno, es que, no sé, el efecto, pero todos siguen a Cristiano Ronaldo, no, el Al Nacer está en cuarto después del City, después viene el Barcelona, el Atlético de Madrid, Liverpool, el Gilal. Y bueno, podemos continuar la lista en donde, sí, claramente el Madrid ha venido ganando prácticamente todo por algo. Tiene la mayor cantidad de seguidores, el mayor crecimiento, pero que un equipo del MLS, güey, que hasta hace un año era el último del MLS, venga y te aparezca acá en el segundo puesto, creo que sabemos que es por el efecto del 10. Así que, hasta acá todo perfecto, después vemos lo del City, lo del Al Nacer, que claramente que ha crecido por Cristiano Ronaldo, que sabemos que son futbolistas que mueven masas, pero seguimos buscando y buscando y buscando al PSG, güey, no aparece, o sea, es increíble. Está el América, güey, incluso está primero que el PSG, este, algunos otros equipos medio random, ¿no? Cruz Azul, el Barcelona, de Ecuador, Monterrey, los Pumas y hasta el final viene el Paris Saint-Germain. Entonces, vamos a filtrar para ver cómo desde el 2023, quienes han perdido la mayor cantidad de seguidores. Y acá tenemos al PSG en primer puesto, que ha perdido aproximadamente casi 3 millones de seguidores. Vemos que lo filtran en X, o que antes era Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Es realmente increíble, amigos. Acá lo tenemos, cómo han crecido sus redes sociales y cómo han perdido a los seguidores que tenían antes. Sabemos que acá yo, desde que me salió del PSG, que se confirmó, dejamos de seguir todas las redes sociales. El propio Messi también lo hizo y una banda de jugadores más. Y vemos que este efecto fue real. Y el equipo que ha dejado ya, o ha perdido, ¿no? Más seguidores, y no solamente seguidores, porque también esto sabemos que se da como resultado en beneficios económicos, ¿no? Mientras más gente siga a los clubes, claramente que le da también más beneficios económicos. Por algo, el Miami ha crecido bastante, güey. Y ha tenido una gran cantidad de dinero para poder gastar. Y el PSG, pues bueno, ha sido el equipo que ha perdido la mayor cantidad. O sea, vemos que los demás equipos que están después del París en la lista, pues bueno, han perdido, güey. Pero son una fracción, ¿no? Una fracción y prácticamente todos, salvo el Mónaco, tienen saldo positivo. O sea, no es que hayan perdido, sino que ganaron muy pocos seguidores. 100 mil ganó el Watford, Los Ángeles Galaxy igual 100 mil. Los Pumas, 300 mil ganaron. O sea, que es poco respecto a los otros equipos. Pero el PSG, el Mónaco perdió 400 mil. No sé muy bien por qué, ¿qué pasó por allá? Pero el PSG perdió casi 3 millones, hermanos. O sea, es increíble. Y como les comento, podemos seguir checando, checando, checando. Y como los que ganaron más, como les comento, fue el tanto el Madrid con 48 millones de seguidores. Y el Inter Miami con 31.2.1 millones de seguidores. O sea, increíble. Ganó más en este periodo que el City otra vez, que el Barcelona, que el Madrid, que el Al Nacer, el equipo este del bicho, que el Liverpool. O sea, una cosa de locos. Como les comento, un equipo que hasta hace no mucho era el peor equipo del MLS que se creó en 2019, que nunca había ganado nada. Llegó Messi, fue campeón. Y ahora vemos que también esto se ve reflejado en esta gráfica, que es realmente increíble. Así que acá lo tenemos. Recuerden que el propio Messi, como les comento, dejó de seguir al PSG. Nada más salió, lo dejó de seguir. Los únicos equipos que sigue es al Barcelona, al Miami, obviamente, al Manchester City. Que qué lindo hubiera sido, ¿no? Que Messi cuando salió del Barça hubiera ido al City. Pero bueno, no todo se puede. Al Chelsea, que nunca entendí por qué siguió al Chelsea, güey. Pero desde hace años que sigue al Chelsea, bueno, ahí lo tienen. Y obviamente a Newell's Old Boys, que es su equipo de toda la vida, ¿no? De hecho, si lo buscamos, porque hay mucha gente que no va a creer. Acá tenemos su perfil oficial. Vamos por acá en seguidos y buscamos PSG. Y claramente que no va a aparecer, güey. Acá está. No va a aparecer, lo dejó de seguir. Creo que eso habla, güey. De cómo salen las... Ya ni siquiera las leyendas del club. Porque como les comento, el París no es que tenga mucha historia, güey. Muchas leyendas, no. Pero cómo salen los jugadores top. Pues claramente peleados, ¿no? Con todo este aspecto, incómodos. Messi sabemos que la pasó recontra mal. Otra vez, no solamente en el campo. No solamente con los dirigentes, güey. Sino también, principalmente con la afición. Que es bastante, bastante lamentable. Hemos visto en diferentes ocasiones como Messi firma playeras del Barça. Para campañas, ¿no? Para donar y todo esto. Del Barcelona, de Argentina, del Inter Miami. Pero prácticamente ya casi nunca se le ve firmar algo del PSG. Y es que es así, amigos. Y es que claramente que es así. Así que, por favor, díganme qué opinan. Acá lo tenemos en esta lista. El PSG sigue siendo parte del efecto Messi. Pero en negativo, se lo merecen por ser un club rastrero, chico. Que maltrata, güey, a las figuras. Y como les comento, Messi no es el único. Porque van a decir, bueno, es que Messi terminó ardido. Bueno, pues también, por ejemplo, Neymar. Recuerden que dejó de seguir también al PSG. Lo buscamos por acá, en la cuenta oficial de Neymar. Tampoco lo sigue, güey. Porque también salió, o más bien lo echaron por Kylian Mbappé. Recuerden también a esta publicación en donde Neymar le da like. De una página brasileña. En donde está la polémica y exponen lo que pasó. Que realmente Kylian Mbappé era el que quería sacar a Messi, a Neymar, güey. Para quedarse solo. Que formaran un proyecto alrededor de él. Que terminó pasando, pero que terminó siendo un fracaso. Que fue esta última temporada. En donde de milagro, amigos, de milagro llegaron a las semifinales. Y perdieron contra el Borussia Dortmund. O sea, como les comento. Y eso que el PSG le robó al Barça. O sea, ya todo lo que sabemos de milagro. Sí, el París y toda la afición parisina, güey. Que abuchaban a todos menos a Mbappé. Porque él sí sacaba el pecho. Porque era francés, según. Y bueno, se fueron. Le trajeron a Luis Enrique, que es un gran técnico. Trajeron refuerzos en cada una de las líneas, ¿no? Para tratar de armar un equipo alrededor de Mbappé. Y como les comento, fue lamentable el resultado. Mbappé, sí. No se cansó de inflarse allá en la liga francesa. Pero en momentos importantes, tanto Mbappé como el París. Quedó bastante, bastante a deber. Y bueno, ahí lo tenían. Querían apostar todo. Y maltrataron a Messi. Voy a... Retrasaron la posición de Messi para dejar libre, ¿no? A Mbappé. Cuando se quejó de que estaba jugando de centro delantero. Justamente cuando estaba jugando mejor el París-San Germán con Messi y con Eymar como enganches. Se quejó de que Mbappé no estaba jugando por banda. Terminaron cambiando el dibujo táctico. Y a partir de acá, se vino la caída del PSG en esa última temporada de Messi. O sea, como les comento, lamentable. Otra vez el PSG demuestra que es un equipo chico. Y que siempre lo van a hacer así. Que es un equipito que trató de jugar a ser grande. Que tiene mucho dinero, mucha inversión. Sí. Pero que nunca va a tener la historia, la jerarquía o el carisma de los equipos que realmente son competitivos en el mundo del fútbol. Y bueno, acá lo tenemos. Por ahí comentaban. Bueno, es que... Bueno, también es culpa de Messi. Porque Messi tampoco va a ganar la Champions jugando así. Ya sabemos. Pero, a ver, no puedes culpar a un futbolista que ya lo vimos hace algunos días. Que es el futbolista que desde que debutó ha ganado más títulos que todos los demás equipos. Y los mejores equipos a nivel mundial. Más que el Bayern, que el Barça, que el PSG, que el Real Madrid. Tan solo Messi solo. Sumando todo su palmares. Ha ganado más que todos los equipos. Y solamente había que rodearlo bien. Porque recordemos que, otra vez. Que en la pobre historia que tiene el París. Lo más grande que le pasó a Messi. Y también la única vez que un jugador del PSG en activo ganó. No solamente uno, sino dos balones de oro. Fue Lionel Messi. Lo hizo por lo que hizo con la selección argentina. Pero, bueno, pues es así. O sea, para que vean que simplemente había que rodear bien. A Messi para que pudiera seguir funcionando. Nos lo demostró Scaloni con estos últimos años con la Argentina. Y, bueno, nunca lo supieron entender. Nunca lo quisieron ver. Messi, como jugador del PSG, ganó cosas importantísimas. Vimos su nivel que tenía en la Copa del Mundo. Que claramente que si lo podían aprovechar. Podía seguir siendo top. Y que esto también les terminó jugando en contra. Porque a partir de acá. Todavía más la afición parisina se le fue en contra. No lo dejaban de aguchar. Recuerden que no le permitieron ni siquiera hacer un homenaje como se debía. Porque la final, como fue contra Francia. Bueno, era imposible. Si de por sí la aguchaban cuando salía. O tocaba la pelota. O salía y presentaban la alineación. Imagínense qué hubieran hecho en el Parque de los Príncipes. Y sacaba Messi la Copa del Mundo. No. No, no, no. Era realmente atentar contra el peligro. Le terminaron haciendo ahí un pasillito. Ahí con gente del Staff. Y le entregaron una madre acá de vidrio. Y listo. Este fue el gran homenaje. Mientras que todos los demás campeones del mundo. Fueron bien recibidos por su afición. Y en su estadio. O sea, es realmente como les digo lamentable. Pero eso es lo que se tiene. Por favor díganme qué opinan de toda esta información. Acá lo tenemos. Se decidieron quedar con Mbappé. Decidieron cumplirle todo. Para que pudiera seguir renovando. Se decidieron arrastrar por Kylian Mbappé. Para que al final los terminara dejando y gratis. O sea, muy mal. Y sin ganar absolutamente nada. Así que díganme qué opinan acerca de este equipo. Qué va a pasar ahora con el París. O sea, qué depara. Claramente que no van a dejar de tener dinero. Mientras sigan también siendo amiguitos de los de la UEFA. Que es increíble cómo les permiten gastar. Y gastar y gastar. Porque cuando sabemos perfectamente. Que son ingresos que no vienen meramente. De que venden muchas camisetas. O muchas entradas. Y ahora con la salida de Mbappé. O sea, si tú fueras el París. ¿De quién te compras una camiseta? De Gonzalo Ramos. No sé. O sea, ¿de quién te vas a comprar las camisetas? ¿No? De Fabián Ruiz. ¿De quién? De Danilo. De Donnarumma. ¿No? O sea, van a quedar. Y deberían de quedar completamente en la ruina. Pero no va a ser así. Porque el dinero sigue siendo inyectado desde afuera. Afortunadamente, como les comento. Se dio este buen efecto Messi. Acá lo tenemos. Es increíble cómo. Tanto el París como el Munaco. Son los dos únicos equipos que tienen saldo negativo. Pero lo del París es una cosa de locos. Y ojalá hubiera sido más. O sea, porque creo que realmente podría haber sido más. Pero bueno, acá está. Y otra vez. Si están ahí mis Pumas. No es porque hayamos perdido seguidores. No, güey. Nada más que ganamos muy pocos. Estamos en un mal momento. Pero tranquilos. Que vienen buenos momentos. Están otros equipos de Europa. El Southampton. El Schottke. Y Los Ángeles Galaxy. Pero bueno. Lo del PSG es una locura. Vamos a ver qué pasa. Se lo merecen. Y lo tienen más que merecido otra vez. Por cómo han maltratado a los... Principalmente sudamericanos. O sea, no se ha visto mucho de que hayan tenido un maltrato a un europeo. De hecho, dejaron todo a un lado. Para tratar de encontentar y arrastrarse. Porque eran Mbappé. Y como les comento. Terminó sin ningún tipo de rumbo. Sin ganar nada. Mbappé se fue sin dejarles un euro. O sea, increíble. Lo tuvieron que renovar casi que a fuerzas. Pero bueno. Fue así. Yo se los comenté cuando llegó. Cuando recién se dio la noticia de que Messi podía firmar por el París. Yo estaba rezando para que Mbappé saliera. Porque creo que se podía montar un buen proyecto. Si rodeaban bien a Messi. Y salía Mbappé. Con los tres. Yo lo comentaba acá en los videos. Me parecía complicado. Terminó siendo complicado. Y otra vez. Si no ganaron. No es por Messi. No es por Neymar. No. Es por la mala dirigencia que se tuvo. Y por la afición. Que demostraron que son. Como les comento. Totalmente diminutos. Así que. Gracias por ir hasta el final. Por último. Ya lo saben. No olviden visitar camisetasfútbol.cn. Porque se tiene la mejor calidad. Al mejor precio. De todos los artículos. Que tienen que ver con. Ropa deportiva. Es increíble. Tanto jerseys. Como uniformes. Chamarras. Ya lo saben. Equipaciones de entrenamiento. Todo lo de la nueva temporada. Para niño. Para niña. Para mujer. Hombre. Para prácticamente todos. Y acá están. Las nuevas equipaciones. Obviamente. También le pueden poner. El nombre. Y número de su jugador favorito. O si no. Este. También para sus equipos. Lo pueden hacer. Pueden pedir por mayoreo. Y recuerden que acá tienen códigos. De descuento adicional. Con hasta un 12 o 15% de descuento. Para que lo vayan a checar. Y para que les salga todo. Mucho más barato. Así que. Acá está. Ya van. Como les comento. Cargando las nuevas equipaciones. De esta nueva temporada. Así que. Vayan a darle un vistazo. Camisetasfútbol.mx Envío gratis a todo el mundo. Y bueno. Gracias. Y los veo justamente por ahí. En los comentarios. Chau.